DRAGON BALL Z BUDOKAI TENKAI CHI 3 VERSIÓN LATINO Hola, hola gamers, aquí estamos con el episodio Merry Christmas de Debesica Que bueno que les estén gustando esta episodio navideña Vamos a hacer... Bueno, antes de todo vamos a ver los ajustes, también como siempre, no hay ningún cambio Este es por equipos Me dijo, el amigo me dijo, Santa Gogeta Super Saiyan 4 No, no, normal, no, normal no Compotar, entonces lo mejor, el personalizado 1 Y Santa Gogeta Creo que sí, Santa Gogeta Super Saiyan Blue Con botaras Estos son para mi team, tanto el Super Saiyan 4 como el Blue El 4 y Blue Son para mi equipo Y el team de la CPU va a ser Omega Xero, el dragón de una estrella Que ojalá que lo cuente rápido Saga GT, Saga GT, Saga GT ¿Dónde está? ¿Dónde está? Saga GT Está Este no me dijo si era con botaras O no me dijo, no, 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 no sé si era con botaras Me dijo Broly Super Saiyan Full Power El legendario, pero no me dijo que es Broly Si Broly este O este, perdón Lo vamos a llevar a este, el Frozen El Frozen Broly Super Saiyan Legendario Me dijo Zamasu Fusion Jiren Zamasu, o sea Zamasu Fusion Jiren Jiren, 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 Jiren ¿Dónde estás? Ropa del Orgullo Jita Y Kefla Que aquí no más debería Aquí está Procesor de ataque de Super Saiyan 2 Normal La vamos a fin No me dijo mapa Ni música Entonces la vamos a poner aleatoria Y vamos a cobrar el mapa Navideño Como siempre Obviamente Tenemos varias opciones Aquí como pueden ver Gracias a Debezica Que lo hizo así Algunos escenarios navideños Entonces la vamos a pelear aquí En la planicia Vamos a pelear aquí La verdad que le gusta el amigo El Dragon RSI El gameplay El Super Saiyan 2 Así que a Marcos Vamos a tomar con los Potaras A ver si le necesitamos bastante Le necesitamos poco No sé Como está La equilibrada Esta hizo Él es muy diferente A los otros Manecus Pero a Marles Duro como siempre Al round de una estrella De rival La 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 rival Sinceramente La rival 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 ¡Pegale, pegale! ¡Ah! Me lo pego ¡Me lo pego! ¡Me lo pego! ¡Me lo pego! ¡Venga! ¡Bing Bang! ¡Hame, jame! ¡Ey! ¡Ey! ¡Me lo pego! ¡Bastante! ¡Vamos! ¡Por final! ¡Engánchalos! Y aquí se acabó con el dragón y una estrella Vamos a ver cómo lo turnamos pero ahorita viene Gogeta Super Saiyan Blue Vamos a turnarnos un 1K1 Vale, ahora que tengan protagonismo los dos Gogetas ¡Hasta! ¡Eso es justamente que es el fuerte de Brodius! Bueno, está bien, Brodius ¡Aaah! Se le quita a este Gogeta ¡Este es fácil! ¡Hasta! ¡Aaah! ¡Así! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Vamos! 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 ¡A volar! ¡Vamos! Poder final, vamos a decir la engancha ¡Miren bien, chao! Si yo te refiero a desafiar a los dioses Super Saiyan 4 Me encargaré ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No me quito! ¡¿Cómo te atreves a burlar tu vida?! Quiere descargar el glue, pero... ...es como un futuro alternativo Si hubiera pasado... ...es en las nuevas temporadas del jefe Por así decirlo ¡Venga! Y justamente voy a hacer un... ...un adatorio No solamente un adatorio de 5 vs 5 Voy a hacer un adatorio de uno empezando con uno es llegar a los 5 cada uno venga venga que flash poder final enganchado engancho lo mejor dicho choque de fusiones de zamasu y kepla las dos fusiones que tengo venidas que tuve son mis dos fusiones de gogetas una en la saga de gt y una en la saga de super y quiero ver como avanza también el super trombone ¿verdad? ¡Uy! como me engancho si ya estaba la femina está haciendo su presencia que obviamente es una femina hermosa una fusión de dos de damas para que decirlo que ya guay que dice enfrentamos a chire una definición de caldo como debe ser un poquito duro de robar porque bueno tengo potal no creo cuando me dan cuando me dan paseo a comportar aquí ya me lo personalizado personalizado los pies bueno yo el que personalizado los pies si no quieren el uno en el dos o en el tres porque se saca ahí justamente en cada uno uno quita más que el otro el más libre creo que es el dos enganchalo ahora ha sido increíble ve este duelo enganchalo enganchalo enganchado se le acabe el Super Saiyan 4 me encargaré de hacer de culpa cuadradito infinita por cuadradito bien te das cuenta como no puedes derrotar bueno gente aquí terminamos el pedido para que le guste el amigo el dragón R6 nos vemos en la próxima chau chau